Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente se viene algo super suculento porque hoy tenemos ya desbloqueado el acceso anticipado de vampoletus o por lo menos eso me gustaría decirles porque hoy no hoy no se viene algo suculento y estoy bastante triste porque hace ratito entré aquí al juego de plantas contra zombies y me di cuenta de algo que me dejó perturbadísimo así que bueno no sé si ustedes se habrán dado cuenta de esto pero pusieron el acceso anticipado de vampoletus esto está pues bastante bien para comprarnos esta plantita antes de que salga por así decirlo y poder pues jugar con ella 15 días antes de que salga su torneo lo cual pues no sale muy rentable a menos de que seas macotito porque macotito si se compra los accesos anticipados pero bueno el caso es que después van a poder conseguir esta planta completamente gratis seguramente cuando salga su torneo simplemente jugando el juego así que no vale la pena comprarlo a menos de que quieran a menos de que ustedes quieran pero bueno ¿por qué estás triste macotito? pregúntenmelo pregúntenme pónganme ¿por qué estás triste macotito? pues porque no podemos probar a vampoletus como en otras ocasiones no sé por qué no sé si se les habrá olvidado poner el evento se les habrá olvidado pues poner la prueba pero yo siempre venía cuando ponían una planta nueva ponían el lote de acceso anticipado por ejemplo de la mega guisantrayadora o ponían el lote anticipado por ejemplo de de la zampa tumbas o de cualquier otra cosa ponían el lote anticipado y pues aquí en eventos te ponían una misión donde podías jugar con esa planta o la vez pasada en el evento de zampa tumbas pusieron pues un evento limitado aquí donde te pusieron al final 50 semillas de zampa tumbas y yo creo que a lo mejor en este evento se equivocaron y pusieron pues 50 semillas de manzana mortero o tal vez es hasta que termine el festival de la cosecha cuando van a poner el otro evento donde pongan 50 semillas hasta el final de vampoletus porque no no lo entiendo no pusieron evento para poder probar a vampoletus déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes que piensan que pasó o también si ustedes ya se pasaron este evento díganme si en este evento se puede usar a vampoletus porque si no no lo puedo probar anticipadamente y me duele me duele en el alma porque no les puedo traer un videito suculento antes de tiempo un videito probando a vampoletus bueno pues no hay otra forma de poder probar a vampoletus no existen no existe otra forma porque aquí tenemos a la plantita pero la tenemos bloqueada y también alguien creo que en los comentarios me dijo que pues le diera alquilar planta tampoco se puede no puedes alquilar la planta ya esto ya lo probé a ver les muestro digamos pues en cualquier nivel de mundo creo no en cualquier nivel de mundo se puede o tal vez en el mundo uno no se pueda voy a hacer la prueba en uno más avanzado futuro lejano futuro lejano un nivel donde me dejen utilizar las plantas que yo quiera digamos el 12 a ver en el 12 vamos a probar y a ver si me deja alquilar no alquiler de plantas está cerrado porque se supone que ya tengo todas las plantas del juego tengo todas bueno excepto la fruestrella debería de dejarme alquilar la fruestrella tampoco tengo el nenúfar tampoco tengo la zampalga bueno si las tengo pero no las puedo utilizar en este mundo en este nivel la papa caliente la flor dorada tomillo tiempillo me engañaron me dijeron que ya se puede utilizar en todos los mundos y no era cierto también esta plantita tampoco la tengo esta si está bloqueada y pues estas estas no no me deja alquiler de plantas no me deja gente no me deja vamos a probar otro mundo simplemente pues para ver si es este este nivel más de dicho este nivel vamos a probar otro salir al mapa salir del nivel estoy triste no sé si ustedes también pero yo estoy triste de no poder probar a bampoletos a bampoletos ojo hoy la garganta como que no me deja en paz no gastes más de 1500 soles creo que en este nivel no me va a dejar de todas maneras no tampoco no me deja alquilar plantas no me deja no puedo alquilar a bampoletos ni a ni a flor meteoro imagínense si las pudiera alquilar pues ya está podríamos tener unos gameplays súper divertidos antes de tiempo pero pues no me dejan la primera vez que entro por así decirlo no se me traba pero ya la segunda si o la primera se me traba y la segunda no no importa pero el caso es que es que es que ya valió a ver gente ya estoy entrando de regreso por aquí al juego y yo creo que posiblemente se hayan equivocado no a lo mejor querían sacar el lote de acceso anticipado el miércoles vamos a esperar al miércoles que es como una mini actualización en el miércoles siempre hay como mini actualización del juego así que puede que el miércoles pongan el evento del bampoletos o mañana mismo no lo sé donde podamos probarlo o si no pues como les decía dejan 800 mil millones de likes y yo me compro el lote de acceso anticipado de bampoletos que ahora sí me tiene que cargar esta cosa ahí está y pues aquí está el lote de acceso anticipado más 100 semillas de piñata y cuesta pues esto cuesta un poquito un poquito sinceramente así que ya saben qué hacer dejen muchos likes y bueno pues para no hacer este vídeo tan corto que apenas llevo 7 minutos creo que voy a jugar una fiesta de piñata pero también creo que ya la arruinaron la fiesta de piñata no o no a ver me habían dicho que ya las fiestas de piñata ya eran muy malas a lo mejor en la fiesta de piñata me sale bampoletos no eso no va a pasar macota eso no pasa a ver me ponen nueces me ponen juncos eléctricos elegantes así que ya está con el junco eléctrico elegante me paso esto pero bueno estoy triste porque hoy pudo haber sido un vídeo de probando a la nueva planta bampoletos hoy podía haber sido eso pero no lo fue y no sé cómo voy a titular este vídeo pero algo así como esto no me ha gustado o F en el chat F en el chat a ver aquí viene un gigante feísimo que no para de tocarnos la moral a ver es que ese gigante quiere que le siga poniendo más juncos eléctricos a ver con más juncos eléctricos ese gigante ya no va a saber ni que le va a pasar bueno tal vez si eh tal vez si puede si sabe si 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 sabe a ver si suelto esto y suelto esto si le suelto esto y una toronja a ver aquí viene el niño no el niño se va a comer mi toronja no 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 te la comas no te la comas toma sonso a ver por poquito eh a ver y este otro también se quiere pasar de listo a ver otra toronja aquí para otro gigante que después se quiera pasar de listo a ver ya tenemos bastantes juncos y me siguen dando más quiero otra toronja dame otra toronja crack ahí está ya me dio la toronja ya tengo la toronja ya tengo la toronja a ver se fue a la casa uno y se va a ir a la casa otro ah pues no ah pues sí a ver me cargo ya estos gigantes estos niños se comieron mi toronja ya que estaba resabrosa y ya está bueno está bien a los niños les hace bien el jugo de toronja creo algunos miren 10 de manzana mortero está super genial y mil moneditas mil monedas 5 de paralia y 10 de manzana mortero creo que no ha estado mal esta fiesta de piñatas pero puedo darle reintentar por 10 diamantes amigo solo puedes repetir una vez al día como o sea ya no se puede reintentar por monedas antes se podía reintentar por 2000 monedas o viendo un anuncio o por diamantes y ahora solamente por diamantes gente esto es lo que me habían dicho que habían arruinado las fiestas de piñatas pero no les había hecho caso es que no había entrado a las fiestas de piñatas no había visto a ver vamos a ver que pasa ahora le doy reintentar le voy a dar reintentar por 10 diamantes y a ver que pasa a lo mejor ahora solamente te deja una sola vez fiesta de piñatas y ya está o sea una reintentada con diamantes y ya está bueno ponemos a nuestro junco elegante de nuevo ya nos conocemos como va la cosa aquí lo que pasa es que no me están dando bien mis plantitas del señor ya está ya tenemos plantitas del señor nos van a dar dos nutrientes de buenas a primeras eso me sirve a ver este gigante digo este gigante este niño viene con ganas pero se ha ido a su casa bien ahora si ese gigante ese gigante me molesta bien tenemos nutrientes ya sabemos para que son los nutrientes para las toronjas aunque tal vez ahora nos hace falta antes de tiempo porque ya va a querer pegar este sonso va a querer pegarnos no pegues nada crack no pegues aquí no le pegues a nadie pegar es feo pegarle a una nuez más a ver ya está ponemos esto otra vez otro gigante que ahí viene ahí viene con ganas de tocarme los pies pues mira utilizamos esto por favor denme ya la toronja aquí está la toronja asesina no 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 mi nuez se me la acaban de cargar se acaban de cargar mi nuez bueno tenemos más nueces no se preocupen nos acaban de lanzar un niño a la cara a ver otra toronjita por favor otra toronjita me aplastan me aplastan toma toma esto y aquí pues no pasó nada a ver aquí pongo esto otra otro gigante en esta misma línea que pesado que pesado no pues mira se va a su casa por pesado vale y ahora como que estuvo más rápido el nivel o esida mía creo que esida tuya Makoto no pero si fue más rápido fue más rápido fui más rápido 10 de la remolacha tremenda 10 de zanahoria intensiva y mil monedas bueno no está mal pero tengan en cuenta que gasté ¿cuántas? 10 gemas continuar y ya está y ya no puedo reintentarlo otra vez en todo el día a ver vamos ya no se puede ya no se puede gente me han robado las fiestas de piñata antes eran más festivas es que aquí se pueden conseguir muchas semillas gente aunque era más tardado se podían conseguir muchas semillas podías estar todo el día haciendo fiestas de piñata si querías prácticamente podías estar todo el día todo el día haciendo fiestas de piñatas bueno pues ahora sabemos que que ya no se puede tampoco hacer esto y pues espero que les haya gustado un montón este video déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes que creen que pasó con el evento de Bampoletus o la prueba de Bampoletus para sacar 50 semillas de Bampoletus que siempre ponen eso antes de que salga la planta a lo mejor se retrasó a lo mejor sale el próximo lunes a lo mejor sale este miércoles no lo sé o a lo mejor sale en este evento que todavía no he tocado díganmelo ustedes pero es que aquí al final te dan 50 de manzana mortero o a lo mejor está mal puesto y aquí me van a dar 50 de Bampoletus no lo sé hay tantas cosas que me pasan por la cabeza que digo cuál será la verdadera es como jugar adivinanzas con Makoto bueno espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau chau